mi gente bienvenido a mi canal de youtube lo que le voy a hablar a continuación es algo muy interesante está ya científicamente confirmado sabe usted por qué las tortugas duran más de 50 años casi 100 años de vida porque son el ser más longevo del mundo se lo voy a explicar y te va a servir de reflexión para que tú también dure mucho en la vida primero primer datos interesa la tortuga no tiene oreja pero tiene un sistema auditivo que le ayuda a escuchar todos alrededor segundo datos las tortugas no tienen cuerdas vocales o sea que no hablan pero tiene un sistema sonoro que les permiten comunicarse entre ellas y tercer dato la tortuga su caparazón viene siendo su esqueleto o sea su columna vertebral ahora donde está lo interesante se dio cuenta porque la tortuga dura muchos en la vida primero no escucha lo que dicen de ella no habla de los demás y tercero se cubre con su esqueleto si te ha gustado este dato interesante compártelo con tus amigos y hay perdón se me había olvidado la tortuga también tiene mucha paciencia una vez que siempre anda al pasito y se dice que la tortuga le ganó a la liebre o sea que le ganó a la liebre que era mucho más rápido que ella y la tortuga le ganó por su paciencia y además por eso tiene tantos años de vida paciencia no escucha no habla y está bien protegida vamos allá